Consejal Cutrona, reunión de cuerpo y mañana una sesión antes de que termine el año. Así es, quedan dos sesiones antes de culminar con el periodo ordinario de sesiones. Hoy tendríamos que tener ya la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión de mañana. Y bueno, comenzar a tratar los temas principales dentro de los cuales está el presupuesto, por sobre todas las cosas, pero también la ordenanza impositiva, que son el mapa de fruta de las prioridades del gobierno y del municipio para el próximo año. Bueno, estábamos viendo el otro día que acompañó a trabajadores de la salud en un reclamo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Se trata de trabajadores que están terciarizados a través de una ONG que presta servicio en el Hospital Materno Infantil. Son 150 trabajadores que prestan servicios de ordenamiento y de limpieza en el Hospital Materno Infantil, pero que se encuentran en una situación de total precariedad. Sobran cerca de 5 mil pesos, no tienen aportes, no tienen obra social, y lamentablemente se ubican dentro de la órbita de salud. Nosotros creemos que la posibilidad de brindar salud pública no es únicamente una responsabilidad de los médicos y de un hermoso hospital que tenemos, sino también de garantizar que esos trabajadores que hacen posible que nosotros tengamos acceso, estén en una situación de formalidad. Hoy lamentablemente no es así y probablemente eso tenga consecuencias para todos nosotros. Bueno, dicen que faltan justamente también médicos, recursos humanos, reclamaban la semana pasada porque no quieren trabajar acá por las comodidades, digamos, y todo lo que tienen que hacer. Es que imagínense ustedes cumplen 6, tienen solamente 4 trabajos por mes, cobran 5 mil pesos y tienen que cumplir con un montón de tareas que exceden a veces sus responsabilidades y les pagan a fin de mes el bolsillo sin ningún tipo de recibo, no dependen de ningún organismo. No sabemos cómo funciona esa fundación, la fundación que nos contrata, así que nosotros vamos a estar también haciendo la presentación la semana próxima con Laura Alonso, que está a cargo de la Oficina Anticorrupción, para ver la posibilidad de comenzar a desentrañar, porque estamos convencidos que como ha sucedido con el gobierno provincial durante este último tiempo, cada vez que hay una fundación o una ONG de por medio, hay alguna situación turbia e ilícita por detrás. Concejal, por último, ¿su opinión con respecto a lo que pasó en el parque automator? Lamentable. Ya es la segunda vez que sucede un hecho de estas características, y más allá de que no hay pruebas concretas, a mí me llama poderosamente la atención que siempre sucedan este tipo de actos en algún momento de confrontación política. Y lo más lamentable de todo es que se trata de recursos de todos los vecinos. Esos autos no eran ni el intendente Paredo Bautiza ni Quintero. Esos autos y esos automóviles formaban parte del patrimonio de todos los vecinos de la capital que los constituyen y los conforman con nuestros impuestos todos los días. Muchas gracias. Gracias a ustedes.